Hola nuevamente, Dalisa Robles con Minuto a Minuto en ENC y el Departamento de Salud ha confirmado cerca de 80,000 casos de coronavirus a través del estado. Actualmente hay 989 personas hospitalizadas y 1,400 muertes confirmadas. Y debido al coronavirus, Fresh Vibes, ubicado en Charles Boulevard, ha decidido cerrar sus puertas. La decisión viene después de que un empleado diera positivo al coronavirus. Fresh Vibes recibió la confirmación del caso el lunes. La tienda será desinfectada profesionalmente durante estas semanas. Además, el CDC está alertando a los consumidores sobre los efectos adversos para la salud vinculados a desinfectantes para manos contaminados con metanol. La advertencia surge luego de reportes sobre varias personas en Nuevo México que vivieron sucesos de salud graves, incluyendo ceguera permanente y muerte. La FDA está trabajando para efectuar el retiro voluntario del mercado de aquellos productos contaminados con una cantidad significativa de metanol. Y la policía en Greenville ha realizado un arresto en conexión con la muerte de un bebé de 18 meses. Travis Gillis, de 30 años, enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y abuso infantil con relación a la muerte de su hijo, Isaiah Gillis. El incidente se reportó el 23 de abril. Travis se encuentra en la cárcel bajo una fianza de 1.5 millones. Y la comisaría del condado de Dupling está investigando luego de que una menor de 12 años recibiera un impacto de bala en la espalda. El incidente se reportó en Satter Lane, cerca de Beulerville. Personal de emergencia llegaron a la escena en donde encontraron a la víctima estable pero en condición crítica. La menor fue transportada al centro médico New Hanover Regional en Wilmington. Luego de una investigación, se determinó que el incidente fue accidental. Otro menor de 6 años obtuvo acceso a un arma de fuego y le disparó accidentalmente, hiriendo a la menor. Oficiales dicen que Elijah Robinson, de 18 años, enfrenta cargos por la obstrucción a la justicia y fue llevado a la cárcel del condado de Dupling bajo una fianza de $15,000 y el caso continúa bajo investigación. Bueno, y para más información recuerde acceder a WNST.com y les recuerdo que mañana les traeré el Q&A junto con el Better Business Bureau de Carolina del Norte para hablar un poco sobre los fraudes relacionados al coronavirus. Así que pendientes en mis redes sociales y en WNST.com. Como siempre les hablo, Dalisa Robles. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!